es el momento de escuchar la participación de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana, el saludo para don Bienvenidos Rodríguez, para doña Isabel, para Bienchi, el saludo para todo el equipo, cada vez mucho más amplio del gobierno de la mañana, el saludo para todo el país, el país de aquí, y el país de allá. Sobre el tema lamentable, catastrófico del fin de semana, dos apuntes sencillos para pasar inmediatamente al tema internacional. Primero, se lo decía aquí fuera de de entrevista al ministro de la presidencia, yo creo que el gobierno, el estado dominicano debe comenzar a prepararse para posibles demandas en tribunales internacionales, a propósito de lo que ocurrió. Allí falleció una familia puertorriqueña de cuatro personas, una señora que estaba embarazada también, ya de varios meses. La embajada de los Estados Unidos ha confirmado la muerte de esos norteamericanos como son los puertorriqueños, y ha comprometido como es de rigor, toda su colaboración para ayudar a los familiares de esas personas fallecidas a realizar todas las diligencias pertinentes aquí en la República Dominicana. Pero hay un historial de defectos, de fallas técnicas en esa estructura que se deplomó, una, un historial muy bien notificado desde hace más de veinte años, opiniones científicas de mucha consideración, el caso del Kodia, el mismo geólogo amigo nuestro Osiris de León, y otros especialistas habían advertido de la peligrosidad de ese muro, e incluso recomendando la, el beneficio de derribarlo y construirlo de nuevo. Eso nunca se hizo, se tomaron decisiones para corregir fallas, y finalmente el muro cayó. Nueve personas fallecidas, y con, yo lo considero, eh, muy probable que por lo menos esas, esas, los familiares de esos puertorriqueños que fallecieron entablen demandas contra el Estado Dominicano, basándose sobre todo en esos informes de hace mucho tiempo que notificaban la debilidad de ese muro. Por otro lado, el tema de la autopista del Nordeste, la autopista Juan Pablo II, el camino vecinal Samaná-Santo Domingo, ahí no es que una persona cometió, se arriesgó a cruzar por la vía mientras el río estaba sobre la autopista. Ahí el problema es que no se ha corregido nunca el tema de que el río se encarama sobre la autopista, y eso se ha quedado así. En una obra que le costó, le costó a este Estado Dominicano, eh, muchos millones, y que básicamente eso fue un engaño. Presidente, permíteme una, una observación. Tú viviste por muchos años en los Estados Unidos, y uno observa cuando se dan este tipo de fenómenos, primero se determinan todo lo que es el nivel de pluviometría, se calcula la cantidad de milímetros de lluvia que va a caer en una zona, y porque en Estados Unidos, al igual que aquí en toda parte del mundo, ocurren este tipo de cosas. Ahora, ¿qué hacen? Adviertan al conductor y hay cierre de carretera. Cierre de vía, que es lo que evita y mitiga el daño a pérdida de vidas, y yo creo que lo más importante de todo esto, si conocemos y sabemos que está lloviendo como está lloviendo ahí en esa zona, por ejemplo, los Haitís, y sabemos que se deborda no solamente ese río, el río Yavacao, todos esos ríos te cruzan de una parte a otra en el norte, porque no se anuncia. El caso del Yuna, en esa zona de la provincia de Duarte, el caso del Yuna, en esa zona de la provincia de Duarte, ahí hay que buscar una solución. Ahí hay que buscar una solución. Es Guaraguaro, más que Yuna, porque el canal va bordeando toda la autopista. Paso a la Argentina. Argentina había mostrado desde antes de la primera vuelta electoral, que fue en octubre, su decisión de cambiar de rumbo y de dar un cambio radical, y apuntaba a pasar de la, de una administración de centro izquierda, como es la peronista, a una decisión de colocar al frente de su administración a un régimen o a un gobierno de características ultra derechista, como se apuntaba que sería el de Javier Milei. En la primera vuelta, que fue en octubre, todas las encuestas indicaban que Javier Milei iba a ganar la primera vuelta. Aunque no ganara por mayoría absoluta, sí se anticipaba que habría segunda vuelta. Se quedó corta Argentina en esa intención, en la primera vuelta, quien ganó por una ventaja considerable, fue Sergio Massa, el candidato peronista, y hubo segunda vuelta. Y ahora, en la segunda vuelta, Argentina salió a asegurarse de que ese cambio que se había propuesto se materializara. Y ayer hubo elecciones en la Argentina, y el resultado fue contundente, fue prácticamente por paliza que Sergio, que Sergio Massa fue derrotado por Javier Milei. Aproximadamente un 12% de diferencia, y unos 3 millones de votos de ventaja le sacó Javier Milei a Sergio Massa. Que yo, el viernes, cuando hacíamos el comentario desde allá, desde Punta Cana, entendía que Massa debía de ganar, porque el peronismo en la primera vuelta enseñó músculo, sacó músculo. Y por la ventaja y la misma situación de que era el candidato oficialista, yo dije que le veía más probabilidades a Sergio Massa. Pero las encuestas que se equivocaron en la primera vuelta, ahora fallaron nuevamente. Anticipaban un resultado ajustado, en el que cualquiera de los 12 veía con posibilidades de ganar, pero realmente no estuvieron ni siquiera cerca las encuestas. Algunas decían que Milei iba a ganar, pero le daban una ventaja mínima. Otras decían que podría ganar Sergio Massa. En definitiva, Argentina ha dado el giro radical. Y llega a la presidencia, hay que decir que en 20 días, porque la transición en Argentina es de apenas 20 días, el 10 de diciembre ya estará entrando a la Casa Rosada, el Palacio de Gobierno Argentino. El nuevo presidente, con su propósito de refundar ese país, dice él, de sacar a Argentina del pantano con decisiones sumamente radicales, como es, por ejemplo, recortar programas sociales y lo más significativo, eliminar hasta el banco central de ese país. A nivel internacional, ha recibido todas las felicitaciones del lugar. Estados Unidos, a través de su secretario de Estado y a través de su asesor de seguridad nacional. Vamos a hacer una apuesta, hoy que no termine el periodo constitucional. No, yo no creo. Yo no creo. Yo voy por lo que él está haciendo. No, no, pero, no, no. No por lo que él dice que va a hacer. Sí, pero. No hay forma que tú pueda gobernar una sociedad. Bueno, pero él ganó en democracia. Él ganó, el triunfo de él fue en democracia. Él ganó una elección. Bueno, pero está bien. Y Alberto Fernández pudo gobernar con 150% de inflación. El tiempo. El tiempo no va a, no va, el tiempo va a dar razón a cada quien. Y coloca la cosa en su divino orden. Muchas felicitaciones a nivel de liderazgo internacional. China lo felicitó esta mañana. Él había dicho en campaña que iba a romper las relaciones con China. China sale y lo felicita y dice que espera trabajar con él. Eso mismo dijo otro. Rusia lo felicita también. Él había criticado a Rusia. ¿Y el Papa lo lo felicitó? Lo felicitó Donald Trump. Donald Trump celebró el triunfo. Dice que make Argentina great again, al igual que make America great again. Lo han felicitado todo el mundo. Con la excepción, hay algunas excepciones, el caso de Petro, el presidente colombiano, que dijo que muy lamentable para América Latina lo que ha ocurrido. Es una decisión de la sociedad argentina, ya veremos. Y nosotros lo felicitamos ya. Todavía el presidente lo felicitó. Yo no he visto lo felicitó. Lo felicitó. Por cierto, lo felicitó la compañía. Lo felicitó y dijo que también felicitaba a Massa por su talante democrático. Acaba de poner. Margarita Cedeño de Fernández. Ah, lo acaba de poner. Mira qué buena demócrata. Eso soy de personal. Sí, sí. Margarita, Margarita Cedeño Lizardo, perdón. Claro, estamos cambiando. Margarita Cedeño Lizardo felicitó a mi ley, que es una demócrata también. Adelante. Adelante, José, para terminar. El presidente dominicano, yo no había visto, la estuve buscando incluso, pero no había visto la felicitación del presidente dominicano. Aquí. Vamos. Sí. Léela, léela. Dice, en unos comicios presidenciales ejemplares, el pueblo argentino ha elegido a Javier Milei como su nuevo presidente, a quien felicitamos. También reconocemos a Sergio Massa por su talante democrático. Continuaremos colaborando y desarrollando nuestro estrecho vínculo con Argentina. Es el mensaje del presidente de la República Dominicana. La verdad es que no sorprende la victoria de Javier Milei. No sorprende. Ahora, lo que sí es un hecho que sorprende es el margen por el cual ganó. Definitivamente, por paliza. Llévatelo cundo.